La Fundación Federico Zanam cumple 25 años. Más de 600 invitados han asistido a la celebración de su aniversario. Lleva un cuarto de siglo impulsando proyectos para las personas más desfavorecidas. La Fundación ha agradecido el respaldo de voluntarios, instituciones y medios de comunicación. Con reconocimientos al Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Aragón TV, entre otros, por la difusión de su obra social y la solidaridad de los ciudadanos, ha querido celebrar su aniversario. La decisión que recogemos con agradecimiento, orgullo, compromiso y humildad. Agradecimiento y orgullo porque se reconozca nuestro esfuerzo por cumplir día a día con nuestra razón de ser. Llevo bastante tiempo buscando empleo y no encuentro nada. Entonces al final pensé, pues mira, voy a hacer algún curso de algo que no he hecho todavía. Suriel asiste a este taller de la Fundación. Son 380 horas de formación con la vista puesta en encontrar un trabajo, como los demás compañeros. Ese es el fin. Conscientes de la importancia del empleo, la Fundación Federico Zanam alcanza sus 25 años enseñando 14 profesiones diferentes a jóvenes parados y personas en riesgo de exclusión social. En un momento dado, con cada alumno que tenga unas necesidades más concretas, digamos ya externas, de cara a la calle, pues pueden apoyar allí tanto en temas de vivienda, en temas de salud, en temas económicos. El rastrillo es su cara más conocida. Gracias a él recaudan fondos para mantener sus nueve residencias y centros de día para mayores, ayudas en vivienda para 300 familias o impartir 15.000 horas lectivas. A lo largo del año atendemos a más de 14.000 personas. La Fundación en estos momentos tiene una plantilla de 750 trabajadores y cuenta, como has comentado, con casi 900 voluntarios. La Fundación Federico Zanam y su obra social cumplen un cuarto de siglo de vida, sabiéndose más necesarios que nunca. Gracias. 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 Gracias.